¡Suscríbete al canal! Ya lo ves, corazón, como pierdes, ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca sé tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora qué más da ¡Ya me ibas! ¡Ya me ibas! ¡Ya me ibas! ¡Ya me ibas! ¡Ya me ibas!